Hola, ¿cómo están? Yo soy H. La Cosedora y quiero que recuerden que este canal también es de ustedes y me pueden sugerir paso a paso o técnicas que quieran aprender. Es el caso de Katherine Peña que me escribió que quería saber un poco más de la técnica de caviar y terciopelo. Hoy lo vamos a hacer, pero quiero advertirles una cosa y es que es una técnica fantasía, así que no va a tener mucha durabilidad, entonces ustedes lo pueden usar uno o dos días para un evento especial y listo. Usen un gel frío o puede ser usar un brillo o el mismo esmalte, no usen un pegante porque si no van a tener un poco de problemas. ¿Listo? Así que vamos al taller. Muy bien, los materiales que usaremos para hoy son caviar, terciopelo, unas pinzas, una brocha y un pulso. Aplicaremos con gel frío ojalá, pero si no tienen puede ser con un brillo cualquiera. Aplican el caviar de esta manera y con una brochita van a quitar los excesos. Pongan una coquita abajo para recoger de nuevo y puedan reutilizar las pepitas que bajaron. Lo mismo vamos a hacer con el terciopelo, pero aquí me voy a ayudar de unas pinzas. Recojo con la pinza el terciopelo y pongo brumos grandes y gruesos. Lo voy poniendo hasta completar mi uno. Ahora voy a darle topecitos y con una brochita seca voy a limpiar alrededor y hago una presión sobre el terciopelo para que se fije un poco más. Ahora voy a hacer un diseño con el caviar. Me voy a ayudar de esta función y agua para recoger cada pepita. Aplico un gel frío sobre toda la base de mi uña y comienzo a recolectar cada uno y a poner las pepitas donde yo quiera. También voy a hacer un diseño con el terciopelo, aquí voy con una brocha y el gel. Haré un corazón, pongo el grumo que les dije y con una brochita voy a limpiar para que quede solamente el diseño donde yo puse el gel. Repito el proceso del caviar, acomodo con mi otro dedo y listo. Aquí ya tenemos la técnica del caviar, como se aplica el terciopelo y dos versiones de diseño. Ustedes lo pueden hacer como más les guste. Espero este video les haya gustado y pónganle like. Muy bien, espero este video técnico les haya gustado mucho y ustedes pasen todas sus fotos de lo que hacen en las redes sociales con el hashtag HLACOcedora. Además recuerden el concurso, en una cajita les voy a dejar toda la información y también para que verifiquen que este canal es de ustedes. Hoy tengo a Elena que me vino a visitar. Les presento a Elena que es una fan. Y bueno chicos, no se les olvide visitar este canal. Es súper. Bueno, muchos besos, muchos abrazos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.